Nos encontramos al interior del cementerio general San Miguel Arcángel por el llamado de unos televidentes quienes preocupados se han manifestado acerca de que se están utilizando las vías de entrada al cementerio general para también ya negociarlas, para venderlas. Y bueno, lo que estamos comprobando es eso, estas partes que eran, digamos, vereda, que eran de tránsito peatonal. Fíjense ahora, bueno, se están reduciendo solamente este costado de los pabellones, pero toda esta parte era libre de tránsito. Sin embargo, se están ampliando. Vamos a ver. Y en toda esta parte, en todo este primer pabellón, digamos así, de tierra, es la que se está ampliando. Fíjense, esto ya, ¿de cuándo es esto? De febrero. Continúan. Ahora, vamos a nosotros a ver. Fíjense acá, esta rampa ya, obviamente, dado de baja, digámoslo así, ya está trabajado y entendemos que toda esta parte van a seguir ampliando. Pero en todo este perímetro continúan los trabajos y también en la parte posterior del cementerio se está ampliando, se está construyendo un pabellón más. En ese lugar era un fangal. Ahorita, por ejemplo, está ya nivelado, hay una losa sobre la que están construyendo ya un nuevo pabellón. Fíjense acá también, los nuevos, las nuevas tumbas. Y efectivamente, bueno, corroboramos la información, lo que nos habían dado los televidentes, de que se está invadiendo esta zona y se está desordenando un poco. A simple vista se está desordenando un poco. Ya aparece el cementerio de Punchana, el cementerio inmaculado de Punchana, o el de Los Ángeles, en San Juan. Este era un cementerio de los más ordenados, digamos así. Pero ahora vemos que se está, bueno, la pandemia es un motivo, pero también siempre está caracterizado por el orden que tenía este cementerio. Si bien no en el tema del cuidado, pero sí, se veía bastante ordenado. Ahora, con estas nuevas construcciones, con esta ampliación que están haciendo, se nota bastante desordenado. Y da cuenta de que no se está administrando bien, porque de ninguna manera yo, de presidente, de administrador, voy a aprobar ampliaciones de este tipo. Fíjense, incluso no hay ni uniformidad. Este, fíjense allá, justamente lo que decían, la entrada allá. Se está volviendo un caos este lugar. Avanzamos un poquito, Omar, por allá al fondo, fíjense lo que comentaba hace un ratito, que se está construyendo un nuevo pabellón, ya sea anivelados, porque esa zona, recordemos que esa zona del cementerio era una zona, un fangal. Era un fangal, y lo que se está haciendo es que ya se ha construido una losa, y encima de esa losa están ya para construirse las bóvedas, el nuevo pabellón del cementerio general. Luce, digamos que como siempre, descuidado, lleno de hojarasca, ahora con más razón y justificación seguramente por la pandemia, pero la verdad es que siempre ha estado así. Ahí está ese pabellón nuevo que están construyendo, en la parte posterior, esto se acerca a la alcaldía Atahualpa. Esas son las condiciones en las que estamos encontrando el cementerio general, acudiendo al llamado de los televidentes que nos indicaban su incomodidad por estas ampliaciones desordenadas que se están haciendo al interior del cementerio general San Miguel Arcángel. Para Pro y Contra, Salvador Lavado.